Y para citar una frase del mismo Carlos Pérez, filmar es otra forma de escribir la historia. Y yo creo que en la obra pintoresca de Enrique hay eso. Él está escribiendo la historia con arte, con imágenes. Pero en este caso, una mezcla de arte y imágenes con letras. Y Enrique, pues que me he sentido realmente desde los primeros años que te conocí y realmente he inspirado y he envenado mucho tu obra pintoresca y también tu obra intelectual. Es una persona que, bueno, todo el mundo en Cuenca lo sabe, pues que tiene una generosidad y realmente una energía y un interés profundo en todo lo que hace. Y pues por todo eso yo te agradezco. Y bueno, el texto, Enrique David Acobos, en mayo de 2019, expuso en el Museo de Arte Contemporáneo, perdona, el Museo de Arte Moderna en Cuenca, Ecuador, una muestra abarcando medio siglo de producción pictórica y enfocada en esta publicación. El artista, desde la visión de su amigo imaginario de la infancia, plantea en nueve apasionantes relatos un vistazo panorámico de su vida creativa en estos 50 años. Nos trae en un viaje por el tiempo, pero también por el mundo, a Nueva York, París, Quito, México, Buenos Aires, Bruselas, Budapest y claro, aquí en Cuenca. Develando secretos y historias de su infancia hasta el presente sobre la muerte de su esposa Carmen, sobre las obras de grandes autores y pintores, ante ellos Guayasamín, Hemingway, Picasso, entre otros, aportando y construyendo una convivencia de existencias humanas que son a la vez racionales, filosóficas, esotéricas y paranormales. Es una expresión profunda de sus viajes y en distintas dimensiones que nos permiten un autorretrato de un ser profundamente humanista. Bueno, Enrique, tenemos una primera parte que se llama De Contexto a Texto, Biografía, Experiencias y Mentores. Y si podemos comenzar, pues que si puedes contarnos un poco sobre tu biografía, tus intereses, tu preparación y tus experiencias, y sobre todo cómo todo esto ha cristalizado en este libro. Bien, realmente Jeffrey has hecho una visión panorámica de un poco de toda la producción, un poco de la obra. En cuanto a mi vida y cómo la cuento, porque en realidad siempre hay que separar el qué se cuenta y cómo se cuenta. En realidad mi vida, por razares del destino, ha sido tremendamente variable. He pasado experiencias por lugares y momentos completamente extraños. Mi infancia fue en un pueblo pequeño de la costa, un lugar muy caliente, muy húmedo. Como mi segunda parte de la infancia en Cuenca, una ciudad a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, una ciudad conservadora, una ciudad muy linda, pero llena de normas que para mí fueron un poco complicadas por cuanto yo venía de un lugar totalmente diferente, de un lugar en donde la espontaneidad de la gente, por ese clima caluroso, por la situación selvática del espacio, hacía que en Cuenca realmente yo me sienta un ser extraño. Sin embargo, por una curiosidad enorme que siempre tuve, que creo que ese es realmente el único verdadero talento que tengo, ser extremadamente curioso, pues andaba metiendo mis narices en todo lado. Y eso hizo, lógicamente, que toda esa situación, que para mí no era natural, sea más bien una vivencia y un fortalecimiento de las experiencias. Entonces, por ejemplo, mi situación de escolar fue realmente algo que, si es que no tenía yo esa predisposición anímica, hubiera sido un verdadero infierno. Pues yo fui alumno de una escuela jesuita, y lógicamente las normas ahí eran muy inflexibles, eran muy rígidas, pero mi forma de ser, en cambio, era exactamente lo contrario. Entonces, me metí en muchos líos creativos. Yo dibujaba todo el tiempo y eso, pues, era castigado. Alguna vez tuve la ocurrencia, digo yo, porque un niño de ocho años, no hay un poco la posibilidad de discernir sobre lo moral o no moral, el bien y el mal. Yo había encontrado en el taller de un pintor, camino a mi casa, pues que había colgado un cuadro de una mujer desnuda, y yo me dediqué a copiar de ese cuadro y a venderle sus dibujos de mujer desnuda a mis compañeros. Lógicamente eso me costó casi la expulsión de la escuela, ¿no? Y bueno, un poco de ese tipo de cosas. Y claro, estaba tan dedicado a dibujar que realmente nunca desarrollé otras habilidades, como por ejemplo los juegos de canicas, los juegos de trompos, en donde se apostaba por otros, no sé, guigarros, no sé cómo se les conoce en otro lugar, o habichuelas en Puerto Rico, ya, se apostaba a eso. Entonces, yo alguna vez tomé una funda de un par de libras de mi casa, sin permiso, por supuesto, y fui a jugar, y perdí todo, ¿no? Entonces, como perdí, después no sabía cómo recuperarlo. Y pude observar que en una fiesta religiosa, frente a la Catedral de la Inmaculada de aquí de Cuenca, habían ruletas. Y que lógicamente me puse a ver que el dueño de las ruletas siempre ganaba. Claro, siempre ganaba. Entonces hice una ruleta y llevé a la escuela, y les hacía apostar estos porotos, estas habichuelas a los compañeros. Y claro, en dos semanas, llené tres cajones enormes de habichuelas o de porotos, y claro, ya tenía para devolver lo que me había robado, entre comillas. Pero me costó de nuevo casi la expulsión por promover juegos de azar en la escuela, ¿no? Entonces, cosas de esas fueron dándose permanentemente, permanentemente en mi experiencia como estudiante, luego en el colegio ya de adolescente. Igual tuve una serie de desajustes. O sea, siempre era el alumno que no me ubicaba dentro del contexto de la experiencia y de la costumbre de Cuenca. Entonces, realmente, en un momento dado, también tuve una cantidad de problemas. Logré terminar el colegio. Pero claro, en los dos últimos años ya más bien la institución empezó a sacar provecho de mis dibujos, de mi arte, porque yo a los 16 años ya armé una exposición muy grande de pintura, y me enviaban como delegado del colegio a concursos, a una cantidad de cosas, y lógicamente casi siempre llegaba con algún premio, con alguna cuestión, y más bien ya encontré en los dos últimos años de colegio que encajaba, en cierta forma, en esa situación. Un poco esa ha sido mi experiencia al respecto. Luego, pues ya el desarrollo de las exposiciones, los viajes y toda esa cuestión que me han llevado por diferentes partes del mundo. ¡Gracias!